El canterano felino Jorge Spericueta, que se dio a conocer al coronarse en el Mundial Sub-17 con la selección mexicana, estará por lo menos tres meses fuera de las canchas tras una fractura que sufrió en el quinto metatarsiano del pie derecho. Se lesionó en la Ciudad de México en un entrenamiento con la Sub-20, mientras se preparaba para disputar la Copa Dallas el próximo mes de abril. El juvenil no solo se perderá este prestigioso torneo internacional, sino también el resto de la gira norteamericana del conjunto dirigido por Sergio Almaguer. Esta es una de las lesiones más recurrentes en el fútbol. Dejó fuera del presente torneo de la Liga Mexicana al líder de los Pumas, el paraguayo Darío Verón, y sin ir tan lejos fue la razón de muchas ausencias de su compañero José Rivas en el cuadro titular. Actualmente el campeón Sub-17 se encuentra en la ciudad en reposo absoluto y en proceso de rehabilitación para poder volver a las canchas lo más pronto posible. Johanna Peña, Azteca Deportes.